Lo que muchos creíamos inimpinable y que nunca se iba a dar. Messi haciendo las cosas de Messi, espectacular. ¡Cristiano! ¡Gol! ¡Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo. ¡Ese es Leo Messi! ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Coloso! ¿Leo Messi? Bueno, pelota entre líneas, hay chance. ¡Viene Cristiano! ¡Gol! ¡Gol! Ahí está Cristiano. Pelota que busca Messi. ¡Gol! ¡Leo Messi! Quería más, ahí lo tiene.